Con 50 alumnos en un proyecto piloto que se desarrolla en la Escuela Augusto Secuello, se imparten las clases de inglés a los estudiantes y con ello, que aprendan el idioma. La adaptación ha sido muy buena, tenemos el entusiasmo de todos los padres de familia. Realmente el sistema de inglés con que contamos comienza este año con el primer grado. Tenemos dos secciones. ¿Cuántos más o menos son los alumnos que están recibiendo la clase de inglés? 50 alumnos. Es una idea que comienza en la dirección distrital, ¿verdad? Entonces se hace la propuesta a las autoridades superiores, a la departamental, y esta es a su vez al Ministerio de Educación, y de ahí nace este gran proyecto, ¿verdad? ¿A todos los grados les van a dar? Vamos a comenzar con primer grado, porque la visión es llegar al noveno grado completamente bilingüe. Con la ayuda de los padres de familia, se espera que las clases de inglés en el Centro Educativo Público, como es la Escuela Augusto Secuello, se pueda implementar en otras escuelas de la localidad. Estudia es mi hermanita, la verdad, pero me parece muy bien, porque lo están implementando a un nivel público y los niños se van a poder preparar mejor. Sobre todo porque ya meterlos a una institución privada es más caro, ¿verdad? Hay que lo hagan aquí. Correcto, que estén aquí es una ayuda para los padres de familia, porque ellos van a recibir una educación bilingüe a un nivel accesible para todos y que puedan estudiar. La orientación del idioma inglés comienza en los estudiantes de primer grado, para que al estar en noveno grado puedan hablar y escribir perfectamente bien. De bastante bendición dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por este privilegio, porque ya es una demanda que se da últimamente para ejercer un trabajo o cualquier otra cosa. Entonces, para mí es de bastante bendición. Gracias al Señor. Agradecemos a Dios por esa oportunidad. Sí. Sí. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras, Óscar Acosta.